Comedios 1220 Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Si buscás resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. La frase que se le atribuye a Albert Einstein bien podría haber sido dirigida a la Argentina. Un país que desde hace 70 años parece inmerso en el mito del eterno retorno. Y que repite una y otra vez sus errores sin poder solucionar sus problemas estructurales y sin poder evitar sus caídas recurrentes en terribles crisis económicas y sociales. Que no hacen más que originar nuevos pobres y exacerbar las desigualdades. Pero, en vistas de lo que sucede en el país, parece que se insiste en hacer lo mismo que nos condujo a malas experiencias. Esta vez, de la mano del kirchnerismo cuarta versión, que parece ser la peor de todas las versiones porque es una versión desmejorada por la falta de plata. En esta Argentina anclada en el déjà vu constante, emergen dos casos testigos que cobran protagonismo porque en ellos se contiene el germen de lo que puede producirse a nivel general. Hablo de Vicentín y de Latam. Empecemos por Vicentín, de la que ya hemos hablado acá en este espacio. Más allá de las razones técnicas y jurídicas que hacen inconstitucional la expropiación por donde se lo mire. Dejemos eso de lado y vayamos a la parte económica. Preguntémonos ahí. Bien, ¿está en condiciones un Estado quebrado como el argentino de hacerse cargo de una deuda de 1.300 millones de dólares? Y en su caso, ¿para qué quiere hacerse cargo de ese negocio a costa de todos los contribuyentes que pagan sus impuestos? Si la respuesta es que lo quiere hacer para manejar el mercado de granos en el país, pues bien, es una pésima idea, ya que el Estado ha demostrado ser ineficiente en eso desde los tiempos de la Junta Nacional de Granos y del IAPI, ¿se acuerdan? El Instituto Argentino para el Intercambio. Otra vez, se intenta lo mismo que ya salió mal. Por lo que ya sabemos... ...con otras empresas en problemas, lo que da una pésima señal a compañías o inversores que podrían apostar por la Argentina en la pospandemia. Otro caso que les mencioné es el de LATAM, también conocidos por todos ustedes y que fue noticia esta semana. La empresa se va de la Argentina porque en medio de los problemas gravísimos que le provocó el coronavirus al sector, a lo comercial, no se le permite acá pagar el 50% de los sueldos. Pero eso es el último capítulo de una película de la que el kirchnerismo metido en Aerolíneas Argentinas le hizo la vida imposible. Es decir, en lugar de ser un Estado que promueve la competencia y el desarrollo de la actividad privada, el Estado argentino complica, golpea y expulsa a las empresas que son las generadoras de empleo e inversión. A LATAM, más allá de este último golpe, se le estaba haciendo muy difícil competir con una empresa estatal como Aerolíneas Argentinas, que recibe cada año, escuchen esto, mil millones de dólares en subsidios para poder subsistir. Porque si no, no podría volar. Al igual que Vicentín, LATAM es un espejo que adelanta y que muestra lo que harán otras empresas en similares condiciones. Es decir, abandonarán la Argentina. En medio de estos dos casos aparece otra especialidad argentina dentro de los déjà vu. La reestructuración de la deuda. Hace seis meses que el gobierno, con Martín Guzmán a la cabeza, negocia para evitar el default. Y, llegado a este momento, a junio de 2020, se está más cerca de caer en el noveno default de la historia argentina que de acordar con los acreedores. Ahora, esto, ¿no les parece que también ya pasó? ¿Qué creen que están pensando los acreedores cuando Guzmán les expone su propuesta y les dice... Ah, por supuesto. O que gasta mil millones de dólares por año en una aerolínea deficitaria. La respuesta es cantada. Otra vez, los acreedores que ven la película argentina desde afuera y con un gran angular, ven que en la Argentina, otra vez, se sigue haciendo lo mismo que nos condujo a la decadencia. Crónica de un final anunciado. ¿Puede haber sucedido todo esto en seis meses? ¿Se preguntarán ustedes? Bueno, sí. Porque el coronavirus aceleró todo. Lo vivimos en nuestras propias vidas. Se vive en general a nivel país y se vive a nivel mundo. A tal punto aceleró todo que también aceleró una sospecha que en otro contexto habría aparecido recién pasados un año y medio, dos años de gobierno. La sospecha de la ineptitud. Una sospecha alimentada por un manejo de la pandemia que ahora se vislumbra que dejará un tendal económico, que será en el país peor que en muchos países del mundo. De la mano de la cuarentena más larga de entre todos los países que adoptaron esta medida. Una sospecha alimentada por la certeza de que en lugar de que otra vez reine el acercamiento entre las distintas partes de la sociedad, lo que va a reinar nuevamente es el vamos por todo. Una sospecha alimentada por la aterrorizante visión de que el país va directo y duele decirlo a un colosal choque económico. Como bien lo describe Marcos Buscaguia hoy en el diario La Nación, en una nota en la que opina que como en un inevitable choque de trenes, ahora solo queda ver cómo se atiende a los heridos. Ahora, si es que acaso le queda una bala de plata al presidente Alberto Fernández, ¿qué podría intentar que fuera distinto a lo que siempre se hizo en el país y que permitiera la esperanza de un resultado diferente? Hablé en la semana con profesores y especialistas en economía de la Universidad Católica Argentina que hicieron un trabajo titulado Pensar la Argentina más allá de la pandemia. La conclusión de ese trabajo, luego de hacer un exhaustivo recorrido por la historia económica local de las últimas seis décadas, es que lo distinto, lo que nunca se hizo sería lograr un consenso social que luego se traduzca en consenso político y que finalmente vuelque sus beneficios en lo económico. Un consenso social en el que todos los sectores se ponen de acuerdo, se comprometen a ceder algo en pos de un beneficio a largo plazo. Ese pacto me dicen estos especialistas no debe contener 20, 30 puntos partir desde una ambición desmedida que después no se cumple. No, basta con tres. Ellos los describen. Uno, trabajar para lograr estabilidad macroeconómica, tener una economía ordenada. Dos, mejorar la competitividad para poder competir con el mundo, para poder exportar, para que entren más dólares y no estemos siempre pendientes de que falta el bendito billete verde. Y tercero, hacer méritos, y en esto está relacionado el arreglo por la deuda, para poder tener crédito internacional, que es, además de los dólares que ingresan por exportaciones, lo que permite que un país tenga inversión y desarrollo. A partir de esos tres puntos se puede ir logrando el resto. todo después se va ordenando y se hace más fácil. Ojalá que el presidente pegue ese volantazo, como se dice comúnmente, y que lea inteligentemente lo que le expresó gran parte de la sociedad ayer, con el multitudinario banderazo en contra de la expropiación de Vicentín y en defensa de la propiedad privada. Fue la expresión de una sociedad que quiere que de una vez por todas en la Argentina se haga algo diferente para dejar de caer siempre en la misma decadencia. Empezamos así, somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 5050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual Del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo PYME Vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia PYME única en la primera expo virtual de Argentina Si sos PYME tenés que estar Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Muy buenos días Charly Saludo a todos nuestros oyentes Un placer estar aquí acompañándote en este programa otra vez ¿Cómo vamos? Muy bien Ale querida ¿Cómo estás vos? Y bueno Muy feliz día para todos los padres por supuesto y en especial le mando un saludo a mi padre Daniel Manzoni que está allá en Carlos Tejedor Justamente Ale ¿A dónde vamos a ir ahora con nuestra comunicación? Porque me voy a acercar a mis pagos de origen y sí vamos a saludar a Matías Macasaga presidente de la Asociación Rural de Carlos Tejedor Matías ¿Cómo estás? Buenos días Esperemos a ver si está Matías ahí si no retomamos la comunicación Sí de paso también saludo a todos los padres y mi padre que está en Chivilcoy que también soy del interior ponen a través de la aplicación y nos escuchan todos los domingos Ah bueno bueno zona zona lechera ¿no? Sí por supuesto por supuesto y también mucho cereal ¿eh? Ah ¿sí? Sí, sí también un poco de las dos cosas Bien bueno le decíamos que ahora estamos esperando la comunicación con Matías que en breve la vamos a retomar porque bueno queremos hablar hombre de campo ¿no? hombre como les dije nos va a comentar un poco el tema campo en general también en particular en Carlos Tejedor y lo que sucedió también ayer con el banderazo ¿no? que yo mencioné en el editorial ahora sí lo tenemos a Matías ¿qué tal Matías? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo andan? buen día ¿cómo están? feliz día para todos los padres ¿cómo están? buen día buen día amigo te presenté como presidente de la asociación rural de Carlos Tejedor pero tengo que presentarte también como amigo y amigo de la familia así que bueno muchas gracias por atendernos ¿cómo estuvo ayer? vamos a empezar por lo más inmediato que fue el banderazo ¿qué lectura qué pasó ahí en Carlos Tejedor y qué lectura haces igual a nivel general ¿no? bueno mira el banderazo responde a una medida de la defensa de la institucionalidad del país ¿no? nosotros no estamos defendiendo participamos como asociación rural y además hubo productores independientes no estamos en defensa de Vicentín como se trata de mostrar de parte de la oposición o de la gente que piensa distinto a uno nosotros simplemente estuvimos defendiendo la parte institucional que vemos que hay un avance terrible en eso y obviamente Vicentín no es tendrá que ser juzgado tendrá que ser por la justicia a ver si cometieron algún ilícito que seguramente sí y bueno eso tendrá que tener un curso en un país normal no nos debería dividir eso ¿no? hoy tenemos la gente que dice salieron por Vicentín o mucha gente por ahí lo trata de reflejar y nosotros simplemente fuimos hasta defender nuestros derechos y las instituciones de nuestro querido país ¿no? así que bueno mucha gente la verdad un poco ah eso te iba a preguntar si la cocina ¿no? la cocina de lo que sucedió el pulso más que la cocina ¿cómo estuvo? mucha gente ¿qué escuchabas? sí productores comerciantes nosotros tratamos de no respetar las medidas estuvimos con barbijo obviamente tenemos noción de lo que se está viviendo en el país respecto a la pandemia y bueno fue una caravana por el pueblo sin bajarnos sin estar en contacto respetamos las medidas con el barbijo distanciamiento social y todo lo más así que bueno bastante concurrida acá y en todos lados ¿no? yo creo que es es lo que la gente reclama no estamos tratando como dicen algunos de fogonear y contra el presidente o contra alguien nosotros creemos que las cosas deben ser distintas ¿no? o sea que la política que si la política estuvo metida en este caso Vicentín también los políticos responsables tengan que pagar y ser juzgados o no ¿no? eso lo hará la justicia lamentablemente tenemos una justicia que es injusta que responde al poder político de turno y que esas cosas no van a pasar como deberían pasar en un país normal ¿no? ¿y cómo está Matías de gran tradición agropecuaria ¿no? en Carlos Tejedor y la zona ¿cómo está particularmente la actividad agropecuaria ahí? ¿cuáles son los principales inconvenientes? mira la actividad agropecuaria tiene la suerte de poder seguir en el medio de semejante desastre mundial obviamente y seguimos trabajando día a día haciendo patria como yo digo nosotros no festejamos un solo día ponemos la banderilla y que nos emocionamos con la banderita todos los días se hace patria trabajando levantándose produciendo apostando en un país que con todas las dificultades que tiene que la mayor dificultad que tiene es la clase política ¿no? toda en general que nos ha enfrentado a una sociedad en la cual han venido trabajando para poder postularse en el poder durante años más de 70 años de peronismo de distintos gobiernos que han sembrado esto que hoy tenemos ¿no? este poca cultura poca educación poca cultura del trabajo cada vez menos y la gente obviamente está enfrentada a una clase que lo único que hacemos es trabajar apostar a cielo abierto por el futuro del país y de nuestros hijos ¿no? pero bueno te vuelvo a insistir se ha trabajado durante mucho tiempo en hacer un país este con una pobreza estructural como yo digo que es peor que la del hambre porque el hambre nosotros producimos alimento para 400 millones de personas y lo solucionaremos de un día para el otro ¿no? lo que no tenemos es educación o sea tenemos pobreza estructural hay generaciones de pibes que no han laburado nunca que hoy están más cómodos los padres recibiendo a lo mejor 70 o 80 mil pesos por el estado en la casa y esto lo ha llevado toda la clase política ¿no? sindical el sindicalismo ha hecho lo mismo son los nuevos ricos de la Argentina enfrentar a una clase que lo único que hace es aportar impuestos se vuelve a insistir nos toca luchar contra una carga impositiva terrible pagamos más de 15 impuestos entre los estamentos municipales provinciales y nacionales y tenemos un costo de producción altísimo que eso la gente no lo sabe nosotros vendemos nuestro producto a un dólar de 46 para la carne y vendemos a un dólar de 60 para la leche y tenemos los insumos dolarizados a 115 o sea que tenemos un desfasaje muy grande sin financiamiento o sea desde la época de Macri viene a las tasas del 75% nadie tomaba un crédito nadie pudo tomar un crédito de hecho vendimos hasta el propio capital para poder seguir invirtiendo y produciendo y seguimos de pie obviamente más firmes que nunca convencidos de que el camino y la salida es esta que la gente tiene que volver a recuperar la cultura del trabajo que la clase política se la sacó y es más cómodo obviamente recibir todo en la casa que alguien te lo pague y el Estado con eso se asegura ganar elecciones y demás eso es lo que más o menos lo que estás pintando es muy gráfico Matías porque es como lo que uno por ahí ve más en los centros grandes o en las capitales y vos estás pintando que en el interior en el interior profundo donde bien decís vos donde hay esa tradición agropecuaria está sucediendo lo mismo o sea con esto de la cultura y la división porque te llevo también a la división se vive tan palpable ahí han tenido experiencias por ejemplo con lo que sucede con los atentados a los hilos bolsas con robos que van más allá de la necesidad económica que muchos ya relacionan con una cuestión política digo quizás no vivieron exactamente eso pero se vive esa grieta si esa grieta la creyenta se encarga la política de acrecentarla y te vuelvo a insistir la gente nos mira a nosotros obviamente que no no termina de comprender que la plata de la cual le están dando o dando la comida o lo que le están dando sale del Estado de los que aportamos los impuestos de los contribuyentes y nos enfrentan ideológicamente yo digo cuando nos demos cuenta como pasó en Chile que es un país distinto la gente es otra sociedad que tiene cultura del trabajo cuando nos demos cuenta lo que pasó en Chile que la clase política la que está atrasando el país hace más de 70 años por esta bendita grieta vos ves los políticos todos acá tenemos el único empleador es la clase de la municipalidad la municipalidad tiene los sueldos básicos más bajos de 11.000 pesos y después vos ves que ellos ellos cobran unos sueldos amplísimos para lo que cobra la gente normalmente y no hay una fuente de trabajo no se le ha caído una idea en generar una fuente de trabajo en decir señores pongamos de la extracción alcohólica del maíz una planta que genere empleo una planta frigorífica que tenemos productores grandes que mandan mucha carne al mercado que se podría procesar acá toda la carne que se va de tejedor se pagena en frigorífico de Chivicó y vuelve a tejedor con un costo altísimo el huevo en ese momento hubo los filaríficos lo recuerdo sí sí es como todo terminan después terminan por las cargas impositivas y todo lo demás terminan el Estado como yo digo tiene que mediar en esas acciones y en generar trabajo genuino lo que pasa que al Estado no le conviene tener trabajadores con suelos dignos y genuinos porque obviamente tienen otras ambiciones y cuando vos generás otra ambición en la persona tiene otra decisión entonces si tiene otra decisión tal vez no me vote ese es el corto reflejo que tiene la clase política vos fijate que no puede ser que con lo que producimos con la cantidad de proteína que producimos para el mundo para abastecer el mercado interno la variedad de productos que producimos en distinta latitud del país y bueno no podemos estar en las condiciones que están no nos podemos permitir tener desnutrición infantil se les debería caer la cara a los hipócritas de los políticos que son toda una manga de hipócritas habrá políticos buenos como todos lados que son los menos pero en un país que produce alimento para 400 millones de tipos hablar de desnutrición infantil lo que pasa es que siempre la midieron en porcentajes y el porcentaje no importa si hay una persona que tiene desnutrición ya es un delito es un crimen totalmente totalmente Matías y ustedes están asociados a Carvap ¿no? ¿cuál es la línea que baja desde Carvap o qué es lo que vos podés palpar en las reuniones que imagino tendrán con la gente muchas veces con los vecinos pero también con otros de lugares más alejados ¿cuál es la línea y la idea de lo que puede hacer el campo que es el sector productivo el motor histórico ante esta situación donde evidentemente desde el gobierno se lo toma como un sector enemigo la línea es estar en alerta y en defensa de esto que te digo de la institucionalidad del país del derecho a comercio esto que viene ahora la expropiación de Vicentín es una locura están fuera del marco de la constitución es un avasallamiento porque en muchos lugares que ha pasado tal vez los propios empleados generan una cooperativa de trabajo y trabajan la empresa entonces hay montones de instancia para llegar a esto lo que pasa es que estos tipos están acostumbrados a a a querer tener poder vos fijate lo que habla Grabois delirante para mi gusto de expropiar los campos ellos quieren expropiar la renta que en cierto modo ya la expropian con la carga impositiva que tenemos la rentabilidad de la super rentabilidad que ellos hablan el peor enemigo que tenemos es el Estado entonces no solo eso que si no nos genera una competencia desleal en el sentido de que después te termina haciendo esto que es subsidiando a la gente y poniéndotela en frente entonces la primera expropiación que nosotros tenemos es con la carga tributaria que tenemos que enfrentar y producir esa es la primera expropiación y después vienen por la rentabilidad supuesta que ellos dicen porque a ese 30% le tenés que poner cosas de producción y rentabilidad ellos vienen por la rentabilidad supuesta que es extraordinaria que hablan de producciones rentabilidades extraordinarias de millonarias ellos quieren eso no quieren expropiarte el campo para venir a laburar ellos no tienen cultura del trabajo no saben lo que nosotros hacemos todos los días bueno está tu viejo vos sabés el sacrificio que hace para mantenerse y para para trabajar ¿no? en un espacio chico de tierra ¿no? que ellos creen que porque tenés una hectárea de campo sos un oligarca sos un rico un millonario nosotros no usamos el campo para de forma inmobiliaria para venderlo todos los días a 6 mil dólares como ellos creen nosotros lo hacemos por una rentabilidad muy baja que en muchos lugares ronda en el 2 o el 3% yo quisiera ver si ellos agarran el campo y se ponen a trabajar ellos quieren la rentabilidad extraordinaria que ellos dicen o sea quieren expropiar eso después de trabajar no les gusta trabajar ninguno o sea vos te fijás que son todos tipos que que hablan por hablar y no han trabajado jamás en el sector agropecuario y no conocen del sector sí y es esa cultura del trabajo que vos decís que falta y que nosotros de chico todavía pudimos verla y que ahora se está perdiendo y es una pena Matías nos queda un minutito pero yo te pido que cuentes gráficamente qué produce Carlos Tejedor y la zona porque así la gente conoce un poco más de lo que es bueno nuestro pago chico ¿no? Sí Carlos Tejedor es totalmente agropecuario básicamente no tenemos grandes industrias hay dos industrias lácteas que hoy están quebradas y que el Estado ni siquiera ha podido con esto de que se cayó el consumo de muzarella y de un montón de cosas que se producen en estas empresas chicas que están quebradas industrias lácteas que generan empleo que no han tenido ningún apoyo del Estado seguramente en decir bajémosle la carga tributaria para que sostenga a los empleados y después todo el sector agropecuario que produce granos y carne ¿no? o sea hay algo de ovinos pero muy poco y de cerdos que son más empresas familiares pero bueno es un país que depende como yo digo son economías de derrame ¿no? acá si el productor le produce le va bien la gente toda está en un pueblo trabajando o sea trabaja la pinturería trabaja el corralón la ferretería todo el mundo es una rueda que mueve el sector agropecuario ¿no? y pasa mucho pueblo del interior son comunidades claro sí son comunidades que se mueven por el motor del campo repetimos una vez más porque después también son fuertes en comercio pero ese comercio se mueve justamente por lo que vos decís hoy está destruido el campo en gran parte el comercio con esto de la efecto pandemia que veo que en un principio fue una muy buena decisión la que tomó el presidente excelente la verdad y hoy la están utilizando para enmascarar los problemas económicos que tenemos que no saben cómo salir claro sí hoy ya es demasiado larga me parece que no se puede sostener más a la gente hay gente que está quebrando las empresas que le costó una vida formarlas y eso no se está atendiendo obviamente está primero la vida como dice el presidente pero no hay que aferrarse solamente a eso las personas se ponen en angustia por perder su capital de trabajo de toda una vida bien matías bueno nos queda mucha tela para cortar en algún otro momento y con mucho gusto volveremos a hablar gracias por atendernos hoy un muy feliz día del padre saludo ahí a toda tu familia y bueno buen domingo y mejor comienzo de semana amigo gracias por la atención y a toda la radio a cristian que me puse en contacto con él así que bueno dejarle un saludo a todos los padres de la argentina que la pasen lo mejor posible abrazos muchas gracias un abrazo fue matías macazaga presidente de la asociación rural de carlos tejedor lo escuchaste en somos pymes radio lo revivís en somos pymes punto com ecomedios punto com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatamoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando somos pymes continuamos con el programa y queremos contarte que falta muy poquito que llega expo pyme virtual desde este jueves próximo 25 de junio hasta el 27 de junio vas a poder conectarte al mundo pyme la expo que ya conoces pero ahora llega reinventada 100% digital y vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios en el congreso nacional pyme vas a poder escuchar a los speakers más reconocidos del país ya sabes viví una experiencia pyme única en la primera expo virtual de argentina y si sos pyme tenés que estar charlie vos sabés que no es que como son estas cosas que los rumores se van corriendo vas a andar por ahí estás en eso vas a participar si estamos en eso es una negociación casi como la de la reestructuración de la deuda o sea que es pronóstico reservado pero bueno estamos ahí hablando con el video que andá tolas si 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 como bien dijiste que marquen bien la fecha porque ya andamos en cuenta regresiva y ahí hay que estar exacto bueno si te parece te voy a contar algo a ver si te iba a preguntar por eso porque sé que tenés algo para contarme si vos sabés que en esta fecha en esta fecha es donde estamos todos dentro de casa y la compra online es la estrella de todo absolutamente todo vos sabés que creció muchísimo el ciber delito digamos todo lo que ocurre en la deep web también se incrementó y sobre todo la oferta de datos robados a los usuarios esto es importante tener en cuenta porque todos ponemos los datos de nuestra tarjeta pero hay que tener en cuenta que están las páginas que son oficiales hay que tener mucho cuidado donde ingresamos nuestros datos para estar seguros pero pasa muchísimo sobre todo a las personas que no están tan acostumbradas a realizar compras online que están inseguras que no saben bien dónde colocar sus datos hay que tener eh cuidado con esto porque mira por ejemplo yo leía que Horacio a Solín que es el titular de la unidad fiscal especializada en cibercrimen decía esta semana que antes de toda esta fecha del aislamiento pasaban meses entre que el criminal captaba tus datos de la web y después los vendía en la deep web y sin embargo ahora dice que ahora es casi casi instantáneo y el delito el ciber delito como le llaman ellos aumentó hasta un 80% en esta etapa de aislamiento social es muchísimo charly si vos sabés que era uno de los riesgos con los que la gente que estaba en este tema empezó a advertir cuando empezó la pandemia porque se veía venir esto como iba a aumentar muchísimo el tráfico por todas las aplicaciones online por los pedidos de delivery y demás y bueno mucha gente a mayor cantidad de transacciones iba a quedar más expuesta a estos ciber delitos ¿no? Exactamente sí hay más gente comprando por internet y bueno los delincuentes se aprovechan de esto captan credenciales bancarias o se hacen pasar por el banco muchas veces te llega un mail y vos dudás un poco decís pero este es el banco o no es el banco o te llaman por teléfono bueno son todas las opciones que ellos tienen las herramientas que desplegan para poder llevar sus delitos adelante hay que estar muy atentos con esto sí sobre todo gente mayor también que bueno muchas veces son también reticentes a utilizar tarjetas o a poner números y demás ya de por sí pero bueno hay que tener ahora doblemente cuidado por este tema ¿no? por el ciberdelito y te agrego un dato más porque también leía las declaraciones de Maximiliano Méndez que es el subcomisario de la División de Investigaciones Especiales de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad y él aseguraba que durante este tiempo en estos últimos meses también se registró un incremento de las denuncias en comisarías y también de las intervenciones por cibercrímenes ¿no? y dice que los delitos que más se repiten son las estafas electrónicas por fuera de las plataformas originales esto que te decíamos al principio poder corroborar de no meterse y no meter la información de los datos personales de las tarjetas en una página que no estemos tan seguros sí lo que también vi leí por ahí es que también no en la Argentina lo que se está haciendo es aumentando muchísimo las empresas los seguros ¿no? que las cubren sobre estas contingencias sobre estos delitos también aumentó mucho claro así que esa también es una imagínate que sí digo son costumbres que también se nos van a quedar digo ahora ya aprendimos de la facilidad de quedarnos en casa y poder aprovechar mientras estamos en casa realizar compras exacto sí 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 pero bueno decía que era la contracara ¿no? el aumento de los seguros para cubrirse más las empresas están asegurándose más o pagando pólizas un poco más caras vamos a ir a leer ahora a nuestro próximo invitado de hoy vamos a saludar a Bruno Cosentino que es CEO de Invoition él nos va a explicar bien qué es lo que hace qué es esta empresa pero ya mismo lo saludamos ¿qué tal Bruno? ¿cómo estás? buenos días hola ¿qué tal? buenos días ¿cómo están? un gusto bien bien ¿vos? ¿querés querés contarnos un poquito de la empresa qué es lo que hacen? sí sí claro Invoition es una de las plataformas homologadas por la ley de financiamiento productivo que permite el descuento de una factura de crédito electrónica de manera 100% online e integrada o sea es una a través de esta plataforma cualquier mi pyme o sea pyme o monotributista puede crear una cuenta online autogestionarla y terminar financiándose a través del descuento de las facturas que emite en el mismo día bien muy interesante y muy bueno para las pymes pero en este momento ¿cómo están? ¿cómo los impacta la pandemia? sí en este momento la actividad está incrementada bastante desde declarada la pandemia aumentó un 50% la cantidad de nuevos usuarios y aproximadamente el mismo porcentaje de operatoria es decir de transacciones en la plataforma sí es muy clara la necesidad de liquidez de las pymes no alcanza nada a pesar de los créditos a pesar de poder de tener margen con los cheques etc no alcanza nada porque tenían una infraestructura que cubría cierto nivel de venta que hoy les bajó drásticamente sí claro son una de las más afectadas ¿y qué es Bruno una factura de crédito electrónica? Sí una factura de crédito estipula su formato la ley de financiamiento productivo donde incorpora el instrumento es la factura de crédito vino a suplantar lo que era el factor intradicional y un instrumento que tiende a digitalizarlo desburocratizarlo descartar costos sacar escribanos firmas físicas etc y la factura de crédito nace desde bajo los parámetros de una mi pyme que le emite a una gran empresa una de las 1400 más grandes empresas del país por un monto mayor a 100.000 pesos y con un plazo de pago mayor a 30 días cuando esos parámetros se dan la factura nace como de tipo de crédito electrónica mi pyme en vez de ser una factura electrónica tipo A común esta es una factura de crédito electrónica mi pyme tipo A y esa factura dado algunos parámetros cuando el receptor la gran empresa cualquiera de las obvias que todos conocemos acepta esa factura es descontable es decir puedo ir a una plataforma o al mercado o en un futuro estarán los bancos o alguien más a poner la disposición de un inversor que la compra similar al descuento de un cheque claro si eso hacemos las plataformas si ponemos a disposición de las pymes todo el universo de inversores dispuesto a comprar facturas de crédito que hoy de hecho también está creciendo hoy hay una especie de exceso de liquidez en pesos de parte de los fondos las cooperativas y las entidades de financiación y están buscando instrumentos alternativos y ha crecido mucho eso también bien y contanos un poco la historia ¿cómo arrancó esto? porque así después nos das pie para preguntarte planes a futuro ¿no? sabemos que la pandemia como que descolocó a todos pero siempre hay planes a futuros y de expansión o de nuevos proyectos contanos un poco primero la historia ¿cómo arrancan ustedes? mira nosotros emprendimos yo soy emprendedor y he creado productos desde hace 10 años siempre dando vuelta a la tecnología de la factura electrónica en el 2008 fuimos uno de los primeros en crear una plataforma para generar facturas era un instrumento de gestión más que financiero y en base a esa plataforma fuimos aprendiendo cómo es el manejo de esta herramienta pero siempre en busca de poder implementar módulos anexos sobre esa tecnología fuimos creamos en su respectivo momento un botón de pago que iba anexado en la factura y bueno pero siempre a la espera de lo que era lo que iba a ser el factoring descuento de factura o depende la región tiene distintos nombres el instrumento financiero que era lo que para nosotros iba a ser un hit cuando empezó a llegar la ley cuando empezó a tratarse el proyecto de inmediato nos pusimos en el 2017 nos pusimos en contacto un poco nos embebimos en el entorno conocimos a todos los actores y fuimos emprendiendo y ya traíamos una tecnología incorporada de cómo operarla de antemano por lo tanto nos dio cierta ventaja de poder sacarla a tiempo nosotros en el 2017 cuando la ley se lanzó la plataforma ya tenía un beta operativo que puso en marcha los seis meses y bueno fuimos uno de los primeros en operar el año pasado en el 2018 bien así que eso es más o menos nuestra historia la historia bueno y ahora vamos a la otra parte a ver qué estás pensando o qué nos podés adelantar qué serían los planes futuros si mira estamos la Inversion tiene como característica además que además de ser plataforma para el descuento es PSP es decir somos billetera virtual nosotros nos llamamos corporativo por el hecho de que no atendemos individuos es netamente para negocios lo que nos permite combinar los dos productos cuando alguien descuenta una factura en Inversion la acreditación se hace en una CB corta U y de ahí empiezan a dispararse y activarse otros subproductos como son la billetera misma el hecho de poder recibir o pagar a través de la misma aplicar anticipo financiero siempre en el marco de lo productivo de una operación comercial no un crédito desintegrado digamos siempre estamos embebidos a una venta o algo al crecimiento de la empresa pagos con el mismo saldo de la billetera como ya lo dije a proveedores o facturas de servicio y hasta entregar una tarjeta una tarjeta prepaga para gastos donde quieran vinculada a esa CB corta U y hoy en proyecto de incorporar más tenemos varios interesados en financiamiento como pueden ser bancos que quieren estar dentro de la plataforma y bueno un poco alineándonos a poder darles entrada porque el mundo se convierte en democrático cuando están todos ahí adentro o la mayor cantidad posible bien o sea que tenemos entonces la billetera virtual que ha habido algunos desarrollos ya en la Argentina pero bueno como todo tiene un terreno para explorar grandísimo está esto último que decís del crédito no crédito en sí tradicional sino que los bancos quieren participar y dar financiamiento por la plataforma de ustedes y también la tarjeta de crédito sería como las tres puntas que tienen ustedes pensadas para para el futuro digamos y que la pandemia no te las canceló no te complicó no no la pandemia nos hizo un poco proyectarnos nos hizo que la gente nos conozca durante mucho tiempo te iba a contar un proyecto más del futuro pero está bueno aclarar que es el momento en que recién está precipitando el instrumento dada varias circunstancias en primer lugar durante mucho tiempo se promovió que el descuento de factura digamos el procedimiento era un poco desintegrado era un poco más engorroso y bueno a medida que las plataformas como la nuestra fueron apareciendo y cuando una pyme descubrió que creando una cuenta online terminaba financiándote digamos empezó a rodar un poco la cosa lo cual nos tiene muy contentos y nos hace sentir muy orgullosos obviamente hoy el 85% de la operatoria de factura de crédito del mercado son nuestras por lo tanto estamos un poco sustentando también el instrumento de la operatoria y hay proyectos a futuro con la factura de crédito que se pueden implementar muchas cosas eso es lo bueno como por ejemplo el pago el pago a través de una factura electrónica es decir que yo en vez de descontar esa factura pueda pasársela a un proveedor que le estoy comprando N materia prima como forma de pago para que él la descuente similar a lo que al cheque nada más que de manera integrada verse un cheque con la operación comercial misma ¿no? Sí, sí esta era la cuarta que me querías comentar o hay una más exactamente sí, sí, sí es un proyecto mucho más lejano pero es lo que va pasando en otros países y que se cree que acá vaya a pasar también es un proyecto en donde la factura de crédito se fracciona ¿sí? en saldos parciales y se puede como endosar es decir yo la uso en vez de para financiarme yo se la paso a un proveedor ¿sí? y le pago con eso algo que le compré Claro hace mucho más fluido el comercio porque pagás con eso sí, sí como una forma de pago está buena la idea bien Bruno bueno muchísimas gracias súper interesante lo que hacen y lo que van a hacer por supuesto los planes de expansión muchas gracias muchas gracias un gusto bueno un abrazo grande buen domingo un abrazo a todos feliz día un buen domingo hasta luego fue Bruno Cosentino CEO de Invoision lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual Del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo PYME Vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina Si sos PYME si sos PYME tenés que estar Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio Continuamos con el programa y vamos a contarles a todos nuestros oyentes que si quieren revivir las entrevistas pueden ingresar en la semana a nuestra página web www.somospymes.com.ar y además invitarlos a que nos sigan también tanto en Instagram como en Twitter arroba Somos Pymes Charlie andás por ahí Ando por acá y como se está acercando el mediodía Ale ya tengo mi cuadernito que no sabés como lo tengo forrado y estoy anotando receta por receta de las que nos venís regalando cada domingo así que me imagino que hoy también tenés una ya mismo te dejo porque me pongo a anotar Anotá tranquilo va a ser muy corto me gustan las recetas que son fáciles este es un almuerzo o cena pero para mí es una comida bomba porque es fácil rico y súper rápido vamos a hacer mira necesitamos panceta vas y te compras 300 gramos de panceta no para cortar en cubos sino tiritas de panceta en fiambre medio kilo de carne picada necesitamos un huevo y 200 gramos de queso muzarella o el queso que más te guste pero yo prefiero muzarella esa es mi recomendación vamos a agarrar una budinera que tenemos en casa ya tenemos todos los materiales preparados todos los alimentos tenemos la budinera a esa budinera la vamos a forrar con las tiritas de panceta forralo como vos quieras pero cubrís toda la superficie de la budinera la parte interna con la panceta una vez que ya forraste la budinera con esos trocitos de panceta con esas fetas vas a colocar la carne picada que previamente la condimentaste con un poquitito de sal en un bowl la pones en un bowl le pones sal pimienta el huevo lo batís como para que se una como para que ligue un poquito más la carne porque lo vamos a hacer al horno pero no lo prendas al horno todavía no es necesario espero bueno espera entonces tenemos la budinera ya cubierta con las fetitas de panceta riquísimo por otro lado tenemos el bowl con la carne picada que ya le pusimos el huevo crudito y le pusimos la sal y la pimienta vamos a colocar esa carne picada rellenando toda esa budinera sobre los bordes como si dejáramos una especie de surco en el medio de la carne picada ¿sí? vamos a dejar un lugarcito un surquito ponemos la carne picada en los bordes hacemos un poco en la base y después ese surco lo vamos a completar con el queso musarela ponelo en trocitos en tiras rallado como vos más quieras una vez que colocaste los 200 gramos de quesito musarela vas a echar como si taparas algo ¿viste? cuando los perritos cubren el huesito con la tierra bueno lo vas a hacer lo mismo con la carne que tenías en los costados de la budinera y vas a tapar ese quesito mozarella eso como lo tenés eso como lo tenés así lo vas a meter en el horno un horno medio y lo vas a tener unos 45 o 50 minutos el tiempo siempre depende del horno que vos tengas por supuesto 45 o 50 minutos y cuando lo sacás lo vas a desmoldar y te va a quedar por fuera toda una panceta bien crocantita y sabrosa y adentro la carne picada bien cocida con el interior ese corazón de mozarella riquísimo y para terminar te voy a dar el Ale Tip si querés esa mozarella cuando lo estás preparando a mí me gusta si te gusta el tomatito disecado te pones unos tomatitos que los hidratás por supuesto con un poquito de agua antes y esa mozarella cuando vos cortes va a aparecer un tomate riquísimo agridulce que le da un toque fantástico almuerzo o cena bomba rápido pero riquísimo buenísimo Ale ¿qué nombre le pones entonces además de cena o almuerzo bomba tiene un nombre de formación de periodista quiero un título y sí para mí es el budín panceta budín panceta y ojo ahí es clave también Ale si hiciste todos los pasos bien el horno en el medio te voy a preguntar el horno era fuego lento fuego alto fuego medio fuego medio porque si lo pones muy alto se te puede quemar y necesitamos ojo con la carne picada necesitamos que esté bien cocida eso es lo importante y después cuando vos tenés el horno a fuego medio pero viste que tenés diferentes estantes digamos dentro del horno bueno ponelo más lo más arriba posible está bien todo lo anoto son muchas cosas para mi cabeza culinaria y lo último lo que te quería decir que hay que tener mucho cuidado con el tema cuando desmoldás porque el toque final ese de desmoldar te puede arruinar todo porque el gusto quizá va a ser el mismo pero ya la presentación sobre todo si tenés invitados no es la misma cuando desmoldás hay que tener cuidado pero te voy a decir una cosa la panceta es muy noble se porta muy bien ah está bien queda bien bueno también la comida entra por los ojos así que nunca he dicho eso viste Ale pero bueno buenísimo buenísima la receta el Ale Tip ya está anotada en mi cuadernito y ahora mientras esperamos un poquito para prender el horno como ya nos indicaste vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM10220 Continuamos con Somos Pymes Radio y es momento de contarte que ya falta muy poquito ya comienza esta semana desde el 25 al 27 de junio Conectate al Mundo Pymes la expo que ya conoces llega reinventada 100% digital vas a poder visitar más de 50 stands y participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las tres rondas de negocios en el Congreso Nacional PYME vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia PYME única en la primera expo virtual de Argentina si sos PYME tenés que estar si te parece Charlie no sé cuándo te parece ahora o en un ratito te cuento quiénes van a participar pero después dale en un ratito me lo contás sí perfecto me interesa mucho saber quién va a participar vamos ahora a hablar con nuestro próximo invitado que es Tomás Pliner gerente comercial de Big Box ya decimos el nombre y ya nos causa alegría porque ahora van a ver de qué se trata Big Box ¿qué tal Tomás? ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Charlie? buenos días buenos días a todos y feliz día a quien corresponda bueno, bueno feliz día para todos los padres recordamos y Tomás bueno dije de Big Box que si a uno le da alegría porque son justamente estos regalos regalos en caja yo no sé cómo los definen ustedes yo recuerdo alguna nota en algún momento que se los calificaba como regalos en caja creo que eso ha evolucionado vos lo vas a decir de otra manera así que contanos de qué se trata Big Box y vamos después a ver cómo está el negocio y qué es lo que están haciendo dale bueno el evento Big Box es una empresa que se dedica a comercializar regalos nosotros somos expertos en regalos y la particularidad que tiene es que todos esos regalos se transforman en experiencias lo que buscamos es que la gente deje de regalar tanto producto es decir acumule un poco menos y se dedique a vivir un poco más que es algo que está muy demandado hoy por hoy y que genera un recuerdo muy interesante nosotros lo que hacemos para para aterrizarlo un poquito más es yo les puedo regalar a ustedes una Big Box de una cena para dos personas y ustedes después van a poder elegir a dónde quieren ir con quién y cuándo es decir van a tener un montón de alternativas para elegir ahora bien pandemia y a reinventarnos porque por supuesto nuestro rubro que es el esparcimiento el ocio la gastronomía los hoteles están están tuvieron que reinventarse por completo y ahí tuvimos que salir nosotros a armar algunas propuestas que pudieran suplir esta necesidad que no se acabó de hacer regalos pero que por supuesto se transformó porque uno ya no puede ni irse a un shopping ni ver a la persona para darle un abrazo ni muchas otras cosas entonces nosotros tratamos de a través de la tecnología generar algunas herramientas para que la gente pueda regalar desde su casa y que la persona que lo recibe pueda disfrutar eso también desde su casa sin moverse bien ahora vos me comentabas los rubros en los que obviamente son fuertes y que ahora están golpeados pero también había experiencias que se salían de ese tipo y que eran por ejemplo volar en globo no sé una salida en kayak o bueno todo ese tipo de aventuras totalmente tenemos todo lo que es nuestra categoría de aventura que bueno después por supuesto nosotros trabajamos en todo el país con lo cual este escalonamiento de la apertura de actividades fue haciendo que algunas cosas puedan volver a funcionar y otras todavía estén ahí como pendientes pero bueno vamos abriendo de a poco todo lo que se puede y lo que no se puede tratamos de llevarlo a una cosa un poquito más digital que se pueda disfrutar también desde el hogar ¿no? Claro sí, sí, sí sí, bueno por ejemplo todos estos espectáculos que se están haciendo ahora vía streaming o justamente como vos decís de forma digital o podés podés ir al teatro digamos sentado en el living de tu casa en eso están ustedes también ahora trabajando ¿no? Sí tenemos tenemos unas nuevas unas nuevas bueno tenemos la nueva categoría que se llama En Casa que es algo que surgió con esta pandemia y ahí vamos a encontrar de todo ¿no? digo por un lado tenemos casitas de espectáculos donde la gente puede elegir entre distintos espectáculos para disfrutar en su casa tenemos por supuesto todos los prestadores de gastronomía que se reinventaron y están trabajando en delivery y esto implica tanto a los comercios más pequeños que se utilizaban en esta práctica como también a la alta gastronomía ¿no? que sufrió muchísimo y que no tenía quizás el delivery ¿no? digo lugares de muchísimo renombre que no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera y lo tuvieron que hacer porque porque la situación apremiaba y bueno nosotros también aparecemos ahí como como un intermediario para facilitarles a ellos la circulación de gente y de caja que en definitiva es lo que más angustiado tiene todo el mundo claro sí y de los rubros ¿cuál te está funcionando mejor Tomás en la primera pandemia ¿no? sí nosotros lo que más estamos vendiendo en este momento es una box que se llama Delivery y una box que se llama Best to Table que son la primera tiene una mezcla de cosas que te pueden mandar a tu casa que van desde picadas hasta cena para dos personas hasta no sé algunas cosas para el té y después está Best to Table que es un producto un poquito más sofisticado que son aquellos prestadores de servicio que tienen alta gastronomía y hoy te invitan a que puedas disfrutar de eso desde la comodidad de tu casa haciéndote un envío pero que también incluye cosas como para que armes el setting como si fuese el propio restaurante está interesante está bien y recordemos que el box del big box también tiene que estar relacionado con cajas en su comienzo porque van a decir que yo estoy loco que empecé a decir regalos en cajas porque hoy en día llega muy digital también pero bueno sigue manteniendo eso vos mencionaste caja varias veces lo sigue manteniendo porque en un principio llegaba una especie de cajita totalmente ya sea desde lo físico desde lo virtual mantenemos este concepto de caja porque es como adquirir una especie de caja de sorpresas y poder elegir lo que uno quiere hacer adentro de todas esas opciones hoy la realidad es que al real es envía por email tiene tiene mucho más sentido hacerlo así porque honestamente no la caja es hermosa pero pero hoy no se puede entregar en mano con lo cual nos tuvimos que redactar este es algo que hacíamos antes pero que bueno que hoy se trabaja 100% de esta manera hoy lo estás haciendo 100% ya digital claro no podés entregar absolutamente una caja 100% digital se puede enviar por mail se puede enviar por whatsapp inclusive eso es una funcionalidad interesante y si nosotros tenemos tres canales de venta que son el canal de venta online el canal de venta en puntos de venta que son los shoppings que están cerrados y el canal de venta corporativo que es todo lo que son las empresas y en este sentido nosotros operamos en cinco países Argentina México Perú Chile Uruguay y bueno cada país también fue reflejando en sus ventas de alguna manera las decisiones que se fueron tomando para manejar esta pandemia desde los distintos estados tomás y qué facturación están teniendo ahora en pandemia nosotros ahora estamos el canal de venta online bueno por supuesto el canal de venta de punto de venta de retail y vendiendo shoppings está en cero porque está todo cerrado y el canal de venta online está más o menos en un 40% de lo que habíamos proyectado a principio de año mientras que el canal de venta corporativa por distintos factores que todavía estamos y seguiremos analizando se mantienen un 80% respecto de lo que habíamos proyectado que era un un crecimiento del 40% año contra año lo cual digo por un lado entendemos que que a nivel consumidor final la región está está muy empobrecida y que y que cuesta mucho dedicarle tiempo al ocio y al entretenimiento pero por otro lado también vemos desde un lugar corporativo que esta idea de poder seguir regalando y poder seguir manteniendo las empresas que tienen la suerte de poder seguir manteniendo su personal tenerlo contento y tenerlo motivado para que esto no sea tan cuesta arriba está funcionando bien esa es una buena noticia de la parte corporativa entonces Tomás te va a hacer una pregunta a mi compañera Alejandra Díazar ya le doy el pase ¿qué tal Tomás? muy buenos días un placer para los que están en casa hoy están escuchando el programa se colgaron con el regalo no sabían qué hacer y pensaban que la única manera era encontrar un negocio abierto entran hoy a Big Box se encuentran con oportunidades de enviarles algo todavía papá y algunos descuentos también ¿no? sí por supuesto estamos con descuentos hoy por ser el día del padre ya sobre la hora para todos aquellos rezagados que no lo hayan pensado de antemano pueden encontrar descuentos en BigBox.com.ar para comprar y enviar de manera inmediata por correo por whatsapp para que sea un regalo de forma inmediata y lo puedan disfrutar hoy mismo bien también otra buena noticia ahora te rebobino un segundito a lo anterior porque me decías que razones que están analizando y todavía no tienen de por qué el canal corporativo está funcionando mejor de lo que se esperaba en plena pandemia ¿tenés alguna? o sea ¿cuál es la hipótesis que tienen con más fuerza ustedes de por qué está sucediendo eso? bueno a ver nosotros en lo que es el canal corporativo competimos contra muchísimos regalos físicos que se suelen hacer durante el año digo una empresa suele regalar desde vinos hasta cosas que se traen de china para todo el personal hasta hoy competimos hasta con el tiempo un día más de home office o el día de tu cumpleaños la realidad es que hoy muchos de esos competidores han quedado totalmente de lado por una imposibilidad física de trabajar de esta manera para la empresa que tiene 1200 empleados y hoy están todos haciendo home office es muy difícil entregarles un regalo en la mano y en este sentido las alternativas digitales que pueden a su vez ser disfrutadas de manera remota están como picando en punta ¿no? claro sí sí ahí está la explicación y pos pandemia ¿qué ves? ¿qué puede pasar por lo menos en el portfolio de ustedes? ¿ves algo que la pandemia introdujo que se va a mantener? ¿ves algo que decís no esto lo tenemos pensado para ahora para pasar este temporal y después directamente volvemos a lo que ya hacíamos siempre que nos daba resultados o habrá cosas nuevas acá y en el mundo no no por supuesto no no para nosotros la pandemia esta fue una gran oportunidad de pensar y repensar las cosas muchas de las cosas que aparecieron se van a quedar hay una cultura de disfrutar en el hogar que cuando pase todo esto yo creo que se va a revalorizar digo y en este sentido me parece que va a haber una tendencia por supuesto que a nuestro a nuestros rubros les va a costar muchísimo recuperarse mucho más de lo que creímos en un principio hay muchos locales que que están cerrando y hay por supuesto que había un boom gastronómico por lo menos en capital federal de todo lo que era gastronomía y y les va a costar mucho reponerse mucho tiempo pero al mismo tiempo también encontramos una una tendencia muy muy fuerte hacia los viajes los viajes en destinos nacionales porque va a haber también va a pasar mucho tiempo hasta que se normalice el flujo de turismo a nivel internacional y y esto nos da una oportunidad de hacer darle más visibilidad a todas las hermosas experiencias que tenemos en todo el país y ver de qué manera podemos capitalizar eso para que la gente elija Big Box como como conductor para realizar esos viajes y conocer estos destinos si yo estoy imaginando eso mientras me hablaba yo creo que va a volver con mucha fuerza porque si bien revaloriza a la gente como vos decís el estar en casa y le va a encontrar nuevos gustitos también las experiencias la parte de ustedes de esto que decíamos de aventura eso yo creo que va a tener como una explosión una demanda contenida que cuando se abra todo si Dios quiere se van a volcar a eso hacia esas experiencias que yo la no sé por qué pero la primera que tengo que me imagino es la de andar en globo porque me quedo pendiente de mucho tiempo pero bueno esa como que valga la redundancia engloba muchas más de experiencias y de aventura ¿no? sí, sí, sí por supuesto yo creo que en la cabeza de todos en algún lugar está esto de bueno qué cosas no hice cuando podía salir con tranquilidad esto que pasó es totalmente inimaginable para todos y eso a nivel psicológico la gente creo que en algún lugar está calandando de decir bueno a ver de qué manera puedo disfrutar el contacto con la naturaleza estar al aire libre digo pasar a disfrutar con la misma gente quizás pero todo lo que hoy no estamos pudiendo disfrutar por esta situación bien Tomás bueno esperemos que pase pronto siempre decimos eso en estos tiempos de cuarentena muy extendida y bueno muchísimas gracias por habernos atendido hoy ya seguiremos en contacto para las novedades de Big Box muchísimas gracias a ustedes por el contacto y nos pueden encontrar en bigbox.com.ar para realizar estos estos regalos de última hora buenísimo buenísimo un abrazo grande Tomás fue Tomás Kliner gerente comercial de Big Box lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos al aire para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual Del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo PYME Vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina Si sos PYME tenés que estar Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Somos como vos Somos Pymes Continuamos con el programa saludamos a todos nuestros oyentes y también les decimos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como lo decimos siempre a través de Instagram y a través de Twitter arroba Somos Pymes y para volver a escuchar las entrevistas durante la semana podés ingresar a la página web somospymes.com.ar y ahí revivís todo el programa Charlie Sí, por supuesto como siempre lo pueden hacer ahí pero Ale vos tenés algo para detallarnos tenés una agenda que nos quedó pendiente porque tiraste títulos pero hay que desgranar también la agenda de lo que va a ser el Congreso Pymes Sí, la primera expo Pymes digital en nuestro país mira comienza decimos el 25 ese próximo jueves comienza fortísimo con un panel de financiamiento junto a Matías Tombolín y el vicepresidente del Banco Nación también con José de Mendiguren presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sabina Osomec gerente general de Garantizar así empieza con todo a las 9 y cuarto de la mañana después de eso seguirá Claudio Zuccovi que habrá una ronda de negocios con Gonzalo Naya estamos hablando del primer día y fíjate ya los nombres que mencionamos este es el día jueves 25 es un adelanto de lo que va a pasar y muchísimos más que van a estar disertando y participando pero el viernes vamos por ejemplo el viernes se comienza con un panel de transformación digital con Ismael Briasco y Mariano Wechler de Digital House después sigue con un panel de economías regionales con los protagonistas de Córdoba y de Salta también a las 11 y media el disertante será Maxi Montenegro 11 y media el viernes Maxi Montenegro después continúa una ronda de negocios con Gonzalo Naya después vas a poder saber cómo comprar cómo compran los grandes clientes tips para las pymes muy importante y el sábado 27 que es el día mundial de las pymes por eso en este tiempo es que se realiza la expo el 27 comienza a las 9 de la mañana el secretario pyme de la nación Guillermo Merediz así que así comienza el sábado después habrá un panel de comercio internacional con Juan Usandivaras y otros participantes a las 11 el sábado Carlos Melconian el economista el ex presidente del banco nación también estará disertando el sábado 27 a las 11 de la mañana y después seguiremos con rondas de negocios casos de éxito y terminamos este día sábado estos tres días de expo pyme cómo hacer negocios con Estados Unidos realmente súper interesante nombramos a algunos de los que van a participar pero tenés que estar ahí si sos pymes sí por supuesto muy interesante todos todos pero para bueno para aprender para hacer negocios para meterse más en el mundo pyme la verdad que es una oportunidad excepcional y bueno justamente como decís se cierra en el día mundial de las pymes así que muy muy interesante y muchísimas gracias Ale por refrescar toda esta agenda de lo que va a empezar ya nada más como dijimos cuenta regresiva el jueves 25 y se va a extender por supuesto el viernes y el sábado hay que estar ahí como repite siempre Ale vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina unida ministerio de salud Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por ecomedios AM mil dos veinte continuamos con Somos Pymes Radio seguimos Charlie y andás por ahí acá estoy muy firme como siempre y vamos a ir a una nota una gran nota tenemos muchas ganas de hablar con él porque bueno es súper creativo o sea todo lo que hace es la verdad que muy muy interesante vamos a hablar amigos con Gonzalo Otalora es periodista emprendedor pero desde hace más de veinticinco años se dedica a contar historias como periodista como storyteller productor de televisión director de contenidos un montón de cosas más que lo hacen una persona muy creativa y que ahora tiene un libro recién salido llamado Reinventados que según dice en una crisis los que se quedan quietos pierden ¿qué tal Gonzalo? ¿cómo estás? buenos días hola Carlos ¿cómo te va? gusto saludarte bueno bueno gracias a vos por atendernos contanos un poco entonces ¿qué es esto? a ver los que se quedan quietos pierden arranquemos por ahí en este momento de cuarentena el que nos hace pierde el que espera que el Estado y los bancos te salven más que salvarte te van a hundir mira hace tres meses cuando hacía un vivo en Instagram un emprendedor empresario que tiene un salón de fiestas me preguntaba qué estrategia de comunicación podía hacer para lograr que le contraten su salón de fiestas y frente a esa pregunta que realmente me angustió porque yo pregunté ¿cómo puede ser que en 60 días una persona que tiene un salón de fiestas siga pensando que aún lo puede alquilar y ese fue el disparador la llama que me encendió poder poner en palabras lo que más de mil empresarios y emprendedores en los últimos tres años me habían contado como formas de emprender reinventarse y así fue que nació este manual donde paso a paso voy contando cuáles son las claves para reinventarse en un mundo donde yo lo llamo que hoy es barrio global quiere decir que empresas multinacionales compiten mano a mano con roticerías por el cliente que antes tal vez despreciaban y es un barrio global donde los comercios y las empresas pueden moverse a 10 cuadras a la distancia pero gracias a la tecnología pueden llegar a cualquier parte del mundo por tanto este mundo tan extraño volátil y complejo nos lleva a que tengamos que encontrar formas innovadoras para reinventarnos sin competir por precio o promociones porque eso nos lleva a depreciar nuestro producto bien y bueno vos también contás o siempre decís como concepto que no te gusta contar las historias esas de éxito de las grandes empresas sino que vas por otro lado ¿no? ¿qué es lo que te gusta contar y algún caso que nos puedas comentar que nos puedas regalar o no? mira a mí lo que me pasa con esas historias de éxito de las grandes empresas enormes es que realmente son inalcanzables difícilmente puedan llegar a lograr eso es realmente historias de elegidos a mí me gusta contar historias reales del empresario de acá la vuelta yo en los últimos tres años me dediqué a contar historias de empresarios pymes argentinos y en ellos estaba sobre esto que estoy contando y te iba a contar un caso de una pizzería de Colombia que encontró una forma de reinventarse tan original tan increíble que uno abre los ojos y dice bueno con una comunicación impactante yo también puedo competir la pizzería lo que hace te envía un mensaje personalizado en la tapa de la pizza es decir vos hoy por el día el padre si esta empresa estuviera en Argentina vos le podrías mandar a tu papá una pizza y tu padre abre la pizza y con un figurón te escriben una frase que vos le dictás papi te quiero mucho ojalá pronto nos veamos esta estrategia de comunicación que para algunos será una estupidez para otros no tendrá sentido pero para algunos le importa un montón lleva a que esta empresa pueda diferenciarse y pueda reinventarse si vos lográs encontrar un nicho de mercado que valore esta estrategia de comunicación estás encontrando una forma de diferenciarte con el valor de un figurón entonces hoy estamos frente a un mundo donde cada vez hay menos clientes y más empresas buscando ese cliente y la manera de diferenciarnos que yo cuento en el libro son estrategias de comunicación impactante y un servicio memorable porque hay dos cosas vos si hoy tenés una empresa tenés un comercio lo primero que tenés que saber es si el problema que vos tenés hoy responde a la pandemia o responde a problemas que tenías antes de la pandemia y muchos no saben cuáles son los problemas que tienen entonces el libro también incluye una serie de diagnósticos con preguntas que yo le llamo que son preguntas incómodas más de 30 donde te permite saber en qué lugar estás para ver si tenés que reconvertirte tenés que adaptarte o tenés que readaptarte bien vos sabés que estoy justamente repasando alguna de esas preguntas no sé cuál elegir pero mira como soy de pueblo te voy a elegir una que dice ¿por qué hay que tener mentalidad de pueblo? eso es fundamental y te digo por qué y te digo más mentalidad colonial ¿por qué hoy como no nos podemos trasladar en teoría más allá que uno que lo hacen de forma ilegal pero no te puedes trasladar vos hoy no tenés que competir por clientes tenés que competir por el vecino ni siquiera por el vecino tenés que ir a hablar de a Carlos a Marta a María vos tenés que ser mucho más de tus clientes que tus propios clientes vos tenés que ganar la calle yo vivo en Almagro y la verdad que la falta de creatividad de los comerciantes a mí me alarma porque a mí me llegan todos los días folletos que me venden exactamente lo mismo y sólo compiten por precio y ninguno se ocupa de realmente saber qué es lo que me importa a mí entonces esto también del libro lo que yo quiero es que la gente abra los ojos y deje de pensar tanto en lo que te pasa a vos como comerciante y empieces a pensar qué le pasa al otro mira te cuento un caso muy divertido yo tengo un amigo Chacho que vive acá a siete cuadras Chacho come todos los días media luna y media luna es caliente si no es un caliente no te la come es como media luna es caliente y qué hace la panadería de la vuelta estos son maravillosos por eso tienen mentalidad de pueblo todos los días cuando sacan las media luna es caliente le mandan un whatsapp y le dicen Esteban ya están las media luna ¿querés que te la mandemos a tu casa? eso es tener mentalidad de pueblo pero mentalidad de pueblo bien entendida no como algo peyorativo sino como una virtud vos hoy tenés que luchar por cada persona que tenés cerca de tu casa y le tenés que mandar el servicio más personalizado que puedas y Esteban ¿a quién le compra la media luna es caliente? se la compra la panadería y la vuelta que todos los días cuando está calentita la avisa si quiere y le manda entonces esos pequeños gestos hacen que uno valore al comerciante porque piensa en uno más que en las promociones claro es tremendo esto porque bueno como es el mundo como va oscilando en el medio de la gran globalización o por lo menos la mayor de la que se podía tener pasamos a esto al barrio al pueblo ¿no? volver a los orígenes a las cosas más personalizadas si uno quiere llamarlas de algún modo Gonzalo te va a hacer una pregunta personalizada también Alejandra Díazar mi compañera Gonzalo ¿cómo te va? muy buenos días un placer escucharte y pensaba cuando vos hablabas de los comercios de tu barrio es importante ser conocedor del rubro cuando uno se va a lanzar suponente si yo no me dediqué nunca a la gastronomía creo que puedo poner un barrio que me va a funcionar tengo que tener conocimientos previos o cualquiera puede lanzarse porque muchas veces uno dice bueno zapatero a su zapato que cada uno más o menos vaya con los rubros que conoce o te parece que puede funcionar si uno se lanza así porque sí con cualquier rubro aunque no sea especialista en la materia mira te lo respondo por hoy en medio de la pandemia hoy lanzarse a emprender algo sin saber es un suicidio porque no tenés tiempo no tenés margen de tiempo antes vos podrías tener un poquito más de tiempo pero si hoy tenés que generar facturación de forma inmediata lo primero que te diría es tratar de buscarte un socio que te pueda aportar lo que vos no sabés que es por ejemplo mira hay un caso muy interesante de dos emprendedores que se lanzaron a hacer barbijos y uno de ellos era experto en comunicación y otro era experto en la parte textil entonces esa complementariedad hizo que puedan salir rápido ¿y por qué digo esto? hoy estamos en un momento donde tenemos que micro fracasar todos los días tenemos que hacer todos los días cosas sin importar si nos va a ir mal pero lo tenemos que hacer porque tenemos que experimentar entonces vos me decís me quedé sin trabajo me pongo a emprender me pongo a hacer empanaz por supuesto da el primer paso y hacelo pero sabés que si no sabés vas a tener un tiempo de aprendizaje mucho mayor que hoy tal vez es un problema porque hoy lo que necesitamos es generar ingresos lo más rápido posible entonces es una contradicción lo que te digo es vos tenés que emprender sin saber y yo te dirá que no que trates de buscar una compañía alguien que te aporte conocimiento ahora si la decisión es si no sé no emprendo yo te digo emprende y hacelo pero hacete un plan para que puedas ir de a poco creciendo hoy es un momento en términos de oportunidades maravillosas y digo esto a mí no me gusta hablar ni de crisis ni de oportunidades para mí las crisis no existen sino son contextos que cambian mi negocio hace 90 días era rentable hoy no lo es ¿por qué? porque cambió de contexto el servicio que yo prestaba antes hoy ya no tiene valor entonces hay oportunidades no hoy hay necesidades insatisfechas hoy estamos en un momento como si el ser humano hubiera conocido el fuego estamos conociendo las diferentes maneras de poder utilizar el fuego con respecto a la pandemia con respecto al miedo a contagiarnos hoy hay un montón de necesidades insatisfechas un montón de necesidades que nosotros no sabemos que existen y están los emprendedores y los empresarios que pueden descubrir esas necesidades y convertir necesidades en soluciones con lo cual es un momento para aprender extraordinario maravilloso pero lo que digo siempre hay que micro fracasar rápido hay que probar yo antes de lanzar el libro probé otra serie de cosas que me fue mal no le pasa nada me fue mal la bajé y seguí con otra cosa porque hoy la verdad es tan rápido todo que uno no se puede quedar quieto mira hay un concepto que no llega a publicar en el libro que es post libro que yo le digo que es tenemos que ser empresarios mochileros empresarios empleados proveedores de servicios mochileros que significa que el paso que damos tenemos que saber que lo vamos a abandonar posiblemente en una semana en 15 días en un año o 10 años tenemos que tener esa mentalidad de cambio que llego con lo opuesto para irme porque yo no sé si hoy esto va a ser rentable durante 15 días o 3 años entonces esto de pienso algo para toda la vida desapareció por lo menos en este contexto si desapareció Gonzalo y a una velocidad mucho más grande que en otros momentos porque uno piensa siempre que esto sucedió o que un modelo de negocio se extinguió ha sucedido muchas veces el típico ejemplo de los que seguían haciendo barras de hielo cuando ya se había inventado la heladera digamos tenían los días contados no lo sabían por ejemplo por dar uno pero lo que pasa hoy es que es distinto que quizá hoy ese fabricante de heladera por poner un ejemplo también tiene que pensar que su negocio va a tener que reinventarse mucho más rápido en aquellos momentos duraba un siglo un nuevo modelo de negocio hoy en día es como que todo lo que estás diciendo va cambiando entonces hay que ser muchísimo más flexible flexible parece que también es otra de las palabras del momento si mira te cuento otro caso de una fábrica era una fábrica de revestimientos de vidrio para el sector de la construcción que frente a este problema se convirtió rápidamente y se puso a fabricar máscaras para el sector de la salud aprendió cómo se hace máscaras y se abrió rápidamente una unidad de negocio otro nicho de mercado que son máscaras para niños y cuando hablé con ellos ellos ya estaban pensando en el otro paso porque me decían con mucha razón yo sé que esto me dura un mes porque yo fui el primero pero van a salir todos a copiar entonces una vez que me copien yo ya perdí entonces la verdad que todos tenemos que estar pensando cuál es el próximo paso yo ahora estoy pensando los cursos que voy a dar porque sé que de acá a dos meses van a salir posiblemente otros autores a hablar de reinventados o cómo reinventarse entonces yo voy a dejar de ser el primero en América Latina que sacó un libro de este sentido entonces me parece que también tenemos este concepto que incorpora que yo me lo estoy incorporando desde el mochilero llego para quedarme un rato y después me pivoteo me voy salgo y me parece que también es una gran oportunidad para las pymes que tienen la capacidad de reinventarse mucho más rápido que las grandes empresas que tienen estructuras tan complejas de mover y la pyme en ese sentido es muy rápida para moverse pero tiene que tener también la mentalidad de cambiar y tal vez dejar de hacer lo que hacía toda su vida y empezar a hacer otra cosa que tampoco es un problema es una decisión claro sí, sí, sí bueno pero eso ha llevado a la práctica y lleva a mi próxima pregunta ¿no? ¿cuántos de estos como cuando vos tenés un semillero y decís bueno de estos yo saco de estos 20 jugadores que se vinieron a probar yo saco 10 bueno ¿cuántos vos creés que te hacen caso por lo menos en lo que escribís en el libro y en los consejos que das en tus charlas? ¿cuán fértil es ese terreno? y es un porcentaje mira el otro lado con una fábrica de juguetes muy importante y me decía hace 3 años que yo vengo insistiendo a los jugueteros que se pongan a vender internet no quieren ahora con la pandemia tampoco quieren entonces hay también un momento donde o tomás la decisión o te quedás la realidad es que hoy lo que vos no estás vendiendo por internet te lo estás vendiendo en la competencia y probablemente te lo está comprando Martín que iba todas las semanas a comprarte un juguete para tu hijo entonces o te quedas quieto o te mueves o perdés claro sí, sí lo que pasa es que hay estructuras que son difíciles de mover vos decías lo de las grandes empresas que en un sentido están muy complicadas bueno algunos de los casos que en algún momento yo analicé fue también una aerolínea como Panam y ahí lo que pasó también es que se la comieron entre comillas empresas empresas mucho más ágiles no solo las low cost sino empresas nuevas que eran más ágiles que es lo que vos estás diciendo que tienen las pymes muchas veces que son más ágiles que una gran empresa que tarda quizá años en modificar una estructura y ahora el coronavirus te obliga a que cambies en semanas sí antes lo que hacían o lo que siguen haciendo las grandes empresas es que te compran la competencia te compran empresas chiquitas para destruirlas eso también claro pero no sé si lo pueden hacer tanto ahora hoy no hoy no hoy no hoy no pero si lo que están haciendo muchas empresas grandes es ya están volcándose a vender directo están salteándose al distribuidor ahí también es un tema muy interesante para hablar que es la muerte y la transformación del distribuidor que el distribuidor es el encargado de vender y ahora la marca quiere vender y el distribuidor se va a convertir en simplemente un lugar de estoqueo y de entrega que es un gran cambio pero vos sabés Gonzalo en eso también sucede que el coronavirus aceleró algo que ya estaba apareciendo porque yo lo escuché eso antes de que apareciera el coronavirus las grandes empresas ya habían armado su departamento para vender ellas mismas sí de hecho una graciosa importantísima sacó una aplicación con otro nombre que va en ese sentido claro sí y justamente en eso estaba pensando sí 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 o sea que por eso digo el coronavirus aceleró muchas tendencias que ya se venían dando ¿no? pero bueno es súper interesante Gonzalo todo lo que haces lo que contás y demás por favor decinos dónde se puede conseguir reinventados los que se quedan quietos pierden yo creo que hoy hay que tener tres por lo menos tres elementos para sacar un producto un producto que tenga estricta actualidad que tenga al menos una innovación y que tenga la posibilidad de comunicar y reinventados también tiene una innovación es un cambio de paradigma que es antes de leer libros en el celular era medio homoplo nosotros cuando quisimos lanzar el libro nos propusimos que se lea en el dispositivo más usado por lo tanto tuvimos que diseñar nuestro propio formato que se llama Mobile Book que si vos lo leís en el celular decime si tengo razón o no que también me interesa la opinión de ustedes se lee facilísimo porque la letra es bien grande es fácil de leer es atractivo ¿te pasó así a vos? perfecto que es el gran desafío por tanto es un libro digital que se está vendiendo en toda América y lo pueden descargar en www.historiasqueinspiran.com.ar que le hemos puesto un precio muy razonable que son 350 mangos que lo que queremos sobre todo es inspirar a todos los emprendedores a todos los empresarios y a aquellos que hoy están buscando qué hacer para que puedan encontrar su propia combinación porque no hay fórmulas ni secretos sino hay una combinación de elementos y estrategias para encontrar la que mejor te sirva a vos historiasqueinspiran.com.ar ahí lo pueden descargar buenísimo Gonzalo lo recomendamos mucho a este libro todo muy bueno como lo que haces siempre te mandamos un abrazo gigante muchas gracias por esta comunicación por favor un gran abrazo para todos fue Gonzalo Otalora emprendedor periodista creativo y autor de este libro Reinventados los que se quedan quietos pierden lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual Del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo PYME Vas a poder visitar más de 50 stands Participar de 6 workshops Generar nuevos contactos a través del networking chat Y las 3 rondas de negocios Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina Si sos PYME tenés que estar Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Somos PYMEs Radio Ya entramos en la recta final del programa y es momento de acercarnos a esas historias que tanto nos gustan la historia del Condro Manzoni Ahí vamos querida Ale vamos a viajar como siempre a Sahara de los Atunes Cádiz en el sur de España Allí el 5 de marzo de 1948 nació nuestro personaje de hoy Francisco Rivera Pérez que pasaría a la historia como Paquirri Era hijo de un humilde novillero que trabajaba en el matadero municipal de Barbate una localidad vecina Junto con su hermano acompañó desde muy chico a su padre a los corrales y fue ahí Ale entre novilleros experimentados donde empezó a torear y a conocer a fondo el comportamiento de los toros Siempre supo que quería ser torero o como me dicen algunos amigos españoles ese tío nació torero su debut tuvo lugar en Barbate el 16 de agosto de 1962 a partir de entonces su valor y su conocimiento natural de las reacciones del ganado bravo difundieron su nombre de principiante en 1964 intervino en su primera novillada en la plaza de toros de Cádiz dos años después en la plaza monumental de Barcelona tomó la alternativa es decir se convirtió en matador conquistó no sólo el público de su país sino que se paseó por las plazas de Perú Colombia y Venezuela donde engrandeció su figura y volvió a España hecho un ganador Paquirri hacía fácil lo difícil no era un fenómeno estético pero su valentía su serenidad delante de los toros su perfecto dominio de todas las variables de la lidia y en definitiva su extraordinario conocimiento del comportamiento animal hacían prever que estaba destinado a la gloria convertido en una figura consagrada durante la década de los 70 cosechó innumerables éxitos y se vistió de luces en promedio 70 veces por año regando su destreza en colmadas plazas de toros de toda España pero el tipejo Ale no solo era bravo con los toros sino también con las mujeres las mujeres se le pegaban como moscas desde sus comienzos como novillero de sonrisa compradora y ojos hechiceros acumuló un amplio listado de amores pero agarró el sulqui a patadas como se dice en Seré cuando se enamoró perdidamente de la bella joven y millonaria Carmina Ordóñez al casarse con ella Paquirri nacido en la pobreza ingresaba de lleno en la elite española sin embargo siete años después se divorció y en 1982 se casó con la cantante Isabel Pantoja para ese momento hacía ya un tiempo que había ingresado en el Olimpo de los toreros ¿por qué? porque el 27 de abril de 1979 la multitud lo sacó en andas por la puerta del príncipe en la plaza de todos de Sevilla después de haber concretado una de las más inolvidables faenas sobre la arena eso no es todo antes de que transcurriera un mes volvería a ser sacado en hombros pero esta vez por la puerta grande de las vendas la mítica plaza de todos de París de Madrid perdón la más grande del mundo aquel chico de origen humilde que había aprendido a torear en el matadero casi jugando era ahora el torero más aclamado de España su figura era conocida en el mundo entero y había amasado una fortuna que le permitía comprar su propia finca y asegurarse el futuro tenía éxito dinero y amor estaba en su mejor momento tocando el cielo con su capote pero ¿qué pasó? siempre hay un pincelazo que te nubla los reflejos sí el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de Pozo Blanco Córdoba Paquirri estaba a punto de concretar una faena increíble tenía al toro que se llamaba avispado totalmente dominado y se disponía a ponerlo en suerte que es cuando ya tenés al animal para clavarle las banderillas en ese momento el animal le dio una tremenda cornada en el muslo derecho el público se paralizó mientras el matador empezaba a bañarse en sangre fue atendido en la precaria enfermería de la plaza y quedó filmado Ale para la posteridad el momento en que Paquirri con total serenidad le habló al médico le dijo doctor la cornada tiene al menos dos trayectorias una para acá otra para allá abra todo lo que tenga que abrir lo demás está en sus manos ah y tranquilo doctor fueron sus últimas palabras su estado agravó y el médico ordenó trasladarlo al hospital de Córdoba durante el viaje en ambulancia empeoró aún más por lo que se decidió derivarlo al hospital militar que quedaba un poco más cerca al llegar allí Paquirri el mito ya estaba muerto se terminó así a los 36 años la vida del torero que se convirtió en sinónimo de toreo en el mundo entero dos años después dos años después su viuda Isabel Pantoja recién pudo recuperarse del duelo al igual que toda España y engrandeció aún más su mito dedicándole una canción que había compuesto José Luis Perales y que se llama Marinero de Luces desde algún lugar seguramente Paquirri Ale escuchó esto ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares varado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando cantando te embrujó aquella tarde el olor del azar así lo recordaba su viuda Isabel Pantoja a Paquirri el sinónimo de toreo y te aplaudo por ese final maravilloso y esas estrofas que nos regalaste después de ese final tan trágico y tan joven que falleció este Paquirri felicitaciones por esas estrofas y ahora quiero preguntarte si había algún personaje similar en Seré si vos sabés que si Ale siempre hay en Seré de todo y en Seré hubo no te digo un torero pero hubo un baquiano un baquiano que se las tuvo que ver con un toro estaba el Pirulo Montero que le decían justamente oreja de toro porque estaba muy cerca de los cuernos efectivamente la novia lo dejó por otro lo dejó colgado de una rama pero él no se iba a deprimir por eso porque su pasión como la de Paquirri pasaba por los animales esquelético y flexible como un junco Pirulo al igual que Paquirri había aprendido a manejar la noviciada en el matadero de Seré donde trabajaba el padre era bravísimo con el lazo vivía arriba el caballo y se las daba de baquiano estaba conchabado en la estancia el remanso a tres leguas de Seré ahí era amo y señor de los corrales y tenía como compañero de trabajo a dos granujas hechos y derechos Hugo Vichy apodado el precio del poder y el piojo Farías lo volvían loco pero le reconocían que era bueno en la pialada un día el patrón de la estancia les había pedido que a primera hora del lunes le pialaran un potro bravísimo que tenía él en persona iba a estar ahí para supervisar resulta que ese día Pirulo no llegaba así que estos dos con los ojos en la mano agarraron el lazo para intentar ello estuvieron como una hora errando tiro tras tiro y al precio ya lo maldecía Pirulo porque dice cuando más lo necesitáis para lo único que sirve no aparece en eso ven que Pirulo venía por la avenida de Eucalipto remamado haciendo ochos de un costado a otro cuando llegó ni habló con un ademán pidió el lazo se lo dieron el primer tiro lo pialó impresionante Pirulo al ver eso al patrón le salió del alma dijo no tener una hija soltera para casarla con este y ahora ahora el estanciero no tenía una hija pero tenía una nieta Candelaria que estaba más buena que comer pollo con la mano y que amaba a los animales por eso se la pasaba en los corrales y trataba con Pirulo interactuaba como Candelaria preguntaba y se mostraba interesada por todo lo que él hacía Pirulo se había hecho una película imposible se había creado ilusiones que estaban lejos de su alcance para colmo el precio y el piojo le hacían la cabeza le decían está con vos la chica che escuchame no se has quedado no ve que te habla a nosotros ni nos mira así que bueno ahí estaba Pirulo ilusionado totalmente cuestión que en un momento venía un fin de semana largo imagínatelo Ale 25 de mayo y se iba a hacer la gran fiesta de los corrales la yerra y Cande como era fin de semana largo iba a ir con sus compañeras que siempre las llevaba a la estancia sus compañeras de la facultad iba a estar ahí así que Pirulo apostó todas las fichas a ese día tomó coraje y le dijo a Cande que fuera como espectadora y que llevara a sus amigas así podían ver de cerca las destrezas se jugaba entero porque cuando lo vieran a él la habilidad que tenía papialar y manejar los animales ahí ya la iba a impresionar delante de todas las amigas y después ya se le iba a hacer el campo orégano para encararla de lleno con la película que él se había hecho así que llegó el día y Pirulo era Paquirri de punta en blanco estaba derecho parecía que se había tragado un sable se había puesto la mejor rastra un pañuelito al cuello y una boina roja pasión impecable arrancó la fiesta con la apialada puerta afuera el precio y el piojo le largaban de a uno los terneros desde la manga él los pialaba de un tiro y los dejaba servido para que los caparan y los marcaran como se hace en la yerra en cada tiro en cada tiro que acertaba porque imagínate con los ojos cerrados Pirulo para el lazo era buenísimo en cada tiro miraba para donde estaba Candy y las amigas que lo aplaudían como si estuvieran en la plaza de toro y él fuera Paquirri iba todo de maravillas pero resulta que los dos granujas le habían preparado una de pura maldad nomás en un momento en lugar de mandarle un ternero cuando ya iba ternero 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 y este iba embalado le zamparon el toro más loco que había en la estancia cuando Pirulo vio el toro que se echaba a tierra por el lomo quedó paralizado duro como gallo al horno era como ver al diablo cuando reaccionó arrancó a disparar pero el toro ya lo tenía a tiro así que lo enganchó con un cuerno a la altura de la rodilla empezó a cabecear y le rajó la bombacha completa con calzoncillo y todo las miradas las miradas se fueron hacia el toro porque le había quedado como una especie de bandera la ropa de Pirulo pero cuando volvieron con sus ojos a Pirulo este estaba como Dios lo había traído el mundo de la cintura para abajo rojo de vergüenza Candy y las amigas se hacían las que se tapaban la cara pero ya habían visto todo una vergüenza Ale total porque Paquirri quedó al desnudo ahí nomás se le terminaron las esperanzas al Paquirri de Seré pero eso no fue lo peor aunque a vos te parezca mentira ¿qué pasó? lo peor fue y sí lo peor fue que a partir de ese vergonzoso día ya no le dijeron más oreja de toro ni Pirulo ¿cómo le dijeron? le pusieron milico castigado ¿por qué? porque le sacaron la ropa pobre qué vergüenza termina siempre mal esto no pudo ir no pudo más ir a encararse a Candy con esa vergüenza ni por la estancia podía pisar ni por el pueblo pobre Pirulo pero bueno imposible la sacó más barata que Paquirri de todos modos sí por lo menos sí Ale querida nos vamos con esta sonrisa saludando como siempre ¿a quiénes? a todo nuestro equipo en la producción general dato a la producción es Janina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción en la producción ejecutiva saludamos a Rodrigo Catanio en la operación técnica nuestro querido compañero Gerardo Subirana le mandamos un gran abrazo mi nombre es Alejandra Dirázar y quien conduce este programa el señor Carlos Charlie Manzoni muy bien amigos y les decimos nosotros hasta el domingo que viene aquí estaremos pero antes les deseamos a todos los padres que tengan un muy feliz día y a todos todos nuestros oyentes también que terminen muy bien este domingo y que empiecen de manera maravillosa una nueva semana los esperamos el domingo que viene con Somos Pymes Radio